En vez de que ya no haya parteras, ahora estoy entendiendo de que ahora hay más parteras. Tal vez se pensaba de que bueno, pues las parteras tuvieron un periodo, un tiempo, pero actualmente vemos que no es así. Vemos que las parteras continúan y que son importantes hoy en día, y lo vemos aquí. Hay comunidades muy lejanas donde tal vez no hay un médico, pero si hay una partera, eso crea confianza y se sabe que todo va a salir bien, pues que va a hacer bien el bebé y va a haber alguien de confianza que vea a la embarazada, tienen un papel fundamental en la sociedad. Gracias. Gracias.